Buenos días. De esta forma estamos dando inicio al módulo 1 que es dentro del programa de formación de empresas de agroinsumos que tiene continuidad ya que la semana pasada hemos estado reunidos comentándoles un poco la propuesta a la cual íbamos a estar abordando. Así que en esta oportunidad nos reúne un repaso general sobre las herramientas, sobre todo poniendo en el centro de todo esto a la experiencia del cliente. Es ahí donde nuestra idea y nuestra experiencia nos dice que hoy está terminado por lo que es la transformación digital o el camino de la transformación digital y vemos tres puntos claves los cuales es necesario tenerlos en cuenta, saber identificarlos. El primero de ellos es incorporar tecnologías, otro punto es mejorar los procesos y los alcances que pueden estar abordando a la empresa productora y también a la de agroinsumo o vinculada como agro-servicio. Y siempre hay que poner en el foco todo esto o en el centro de todos estos procesos de innovación, la experiencia del cliente que debemos buscar una experiencia altamente satisfecha. Para destacar algunos puntos, sabemos que la incorporación tecnológica es el punto número uno. En alguna medida hoy hay muchos accesos, hay un gran deslumbramiento de startups que nos ponen esto como si fuera algo mágico y en realidad sabemos que eso en cierta medida es puro maquillaje si no se transforma de alguna forma la organización y sus procesos y cuando decimos sus procesos nos referimos al rediseño también. Y entonces nosotros cuando decimos procesos y el rediseño de esos procesos los queremos abordar en diferentes etapas. Sabemos que es un rubro y es un aspecto donde pocos aportamos claridad y yo agro, luego de 10 años, logré identificar estas 7 etapas donde sin duda que la tecnología las puede abordar en su totalidad y hay una gran oportunidad, que hay una gran oportunidad atrás de eso que sin duda que nos va a demandar nuevas decisiones como intermediaria y como posibilidad de la tecnología pero esos manejos o esas nuevas decisiones tienen que ir con mucha agronomía acompañada con mucha agronomía y sobre todo saber que va a haber algunos aspectos que van a dominar esta nueva agricultura como son la productividad, la calidad, la seguridad de alimentos, la sustentabilidad y por supuesto la trazabilidad. Estamos sufriendo un problema a nivel mundial en el cual todo surge y parte de tener una cuestión en los alimentos que no han sido trazados en parte y yo creo que esto va a ser un antes y un después y ahí es donde la tecnología sin duda nos va a facilitar muchísimo llevar y abordar todas estas características de esta nueva agricultura. Y a lo largo del país y de varios años y con distintas empresas referentes logramos identificar para cada etapa cuál es la oportunidad económica. También atrás de la oportunidad económica hay una cuestión que hay una agricultura más sustentable detrás de todo esto por la gestión del insumo. Si yo me pongo a pensar en estas siete etapas las identificamos muy bien y sabemos que si yo puedo actuar en cada una de ellas rediseñando el proceso como mencionaba anteriormente puedo estar generando un impacto económico. Y si yo lo acumulo en cada una de esas etapas ese impacto económico puede estar superando los 150 dólares para lo cual es muy alentador no solo para el productor sino también para el compromiso que podemos estar generando nosotros en la eficiencia del uso del insumo. Y acá es una realidad cuando mencionamos que la agricultura va a tender a una nueva agricultura con ciertas características hay una que sabemos que va a ser que va a predominar y que va a ser la cuestión de que nosotros debemos eliminar lo que hoy tenemos como la receta simple, la solución simple a problemas en escalas hoy ya no debería ser eso una herramienta nuestra o una forma de decidir sobre todo en una agricultura que pretende ser sustentable. Entonces si tenemos una agricultura compleja o si vamos a tener una agricultura compleja probablemente sí es una realidad y lo graficamos en esas tres imágenes ¿por qué? Porque la primera del lado izquierdo semeja a que nosotros manejamos un lote con valores promedio sabiendo que hay factores de heterogeneidad dentro de ese lote y que si yo aplico lo mismo probablemente tenga resultados diferentes me refiero a lo mismo en insumos probablemente tenga resultados diferentes entonces la pregunta es ¿por qué seguimos aplicándolo de esa forma? y ahí es donde empieza tal vez a comenzar esta agricultura compleja y la agricultura compleja no necesariamente nos quiere decir que debemos incorporar tecnología por ahí yo puedo rediseñar un simple proceso o una simple etapa de mi proceso de desarrollo de cultivo simplemente tomando decisiones distintas y en este caso la figura del medio representa el mismo lote sembrado por macroambientes y fertilizado por macroambientes según la potencialidad de los mismos y finalmente después sí si yo quisiera seguir avanzando en esta complejización de la agricultura yo tengo siete ambientes en la imagen de la derecha donde si tuviera una herramienta o equipo electrónico que me permitiese manejar estas situaciones lo pudiera hacer pero en conclusión sabemos que la tecnología es simplemente un medio para lograr llegar a esa situación hay algunas características previas que debo dominar para poder abordarlas entonces ¿por qué decimos esto? seguramente lo habrán visto hoy día sabemos que el productor agropecuario está incorporando mucha tecnología y sin duda que eso es cierto y vemos que el crecimiento en este rubro va a ser aún mucho más exponencial como está representado en la curva pero también tenemos que acompañarlo con el desarrollo de las personas y cuando digo desarrollo de las personas también está la cuestión académica en los cuales es importante que los profesionales del agro lo acompañemos con la autonomía todo esto y con nuevos conocimientos que sin duda van a ser un desafío y y ahí bueno o sea ¿cómo podemos hacer en las empresas para que realmente la tecnología aporte valor? y bueno hay una cuestión que no mucho la tenemos en cuenta que es que hay un método digamos en el cual este método permite gestionar los cambios en un equipo de trabajo y gestionar los cambios significa generar nuevas capacidades nuevas habilidades son las habilidades blandas digamos y por otro lado la tendencia de plataformas fáciles de usar y útiles que es algo que en alguna medida lo denominamos con la menor cantidad de clics tener la mayor cantidad de información y hoy la innovación está en auge está en boca de todos pero la realidad es que vemos tres figuras o tres actores que están involucrados dentro de esto lo mencionábamos muy bien con Rodolfo la semana pasada hoy hay grandes inversiones que probablemente son simples incorporadores de tecnologías que no abordan procesos que son más vendedores al tech también más leves y sin duda eso genera mucha frustración porque yo invierto grandes invierto gran dinero y no no abordo el proceso en el cual me va a permitir esa tecnología mejorar hay otra situación intermedia que lo denominamos bomberos que son las actes más una implementación no metódica es decir sinceramente vamos apagando el fuego vamos trabajando sobre lo que lo que ocurre en el momento y por ahí eso no nos da una metodología o un plan estratégico para abordar el desarrollo de la innovación y finalmente el escenario ideal y los perfiles ideales son los agentes de cambio un agente de cambio además de poder incorporar o tener tecnología que no es una característica elemental hay una implementación metódica hay una generación de nuevos hábitos hay una inteligencia colectiva hay una nueva agronomía hay conocimiento genuino y propio que se va generando atrás de todo y acá ya entrando en lo que es el negocio de agroinsumos y sobre todo esto jugando un poco en los dos perfiles tanto del productor poniendo en una edad de productor como también de nuestro negocio propio de agroinsumos como profesionales hay cuatro aspectos que vamos a recorrer en un camino que seguramente no va a ser fácil y vamos a encontrar algún escollo algunos problemas en el medio pero el punto número uno y de partida es la digitalización o digitalizar luego avanzamos en la conexión y ahí ya aparece otro actor importante que es la experiencia del cliente que nos va a marcar si somos exitosos o tenemos que corregir cosas hay un tercer punto que es diferenciarnos en el escenario de productos y servicios y sobre todo potenciar el negocio ahora vamos a ir recorriendo cada uno de estos cuatro puntos con diferentes ejemplos me acompañan Victoria y Rodolfo les voy a pedir que cualquier aporte que quieran hacer en medio de la charla me vayan interrumpiendo el primer paso de la transformación digital hoy hay muchas plataformas pagas gratuitas con diferentes características y de qué se trata esto bueno hoy no sé en qué porcentaje pero hay muchos productores que todavía manejan una carpeta o asesores que manejan una carpeta con una hojita en el cual se nos llega a perder la hojita de la campaña que estamos en curso y perdemos toda la información de fecha de cien para variedades híbridos prácticamente estamos dependiendo de una hoja para saber cuál es el plan que abordamos o que debemos abordar agronómico de una campaña entonces el primer paso es llevar de alguna forma esa información que hoy la tenemos analógica al medio digital el medio digital también nos permite sociabilizar esa información eso quiere decir que varios actores o varias personas que pueden estar involucradas en la producción puedan acceder de forma directa a esos datos el segundo punto es la conexión digital donde la experiencia del cliente es clave y sobre todo si logramos una satisfacción y una buena experiencia va a ser algo que nos va a marcar muy bien y ahí es donde nosotros para la conexión con el cliente proponemos la plataforma 360 en el cual hay un servicio de escala y de alto alcance que es el monitoreo satelital y en alguna medida eso nos va a permitir ver cómo cómo están mis lotes en recorridas virtuales acompañada siempre con un apoyo tanto en implementación como en servicios y una red de asesores que hay a lo largo de Argentina que tienen experiencia para abordar cualquier situación y para ayudar a entender lo que estamos viendo también hay una aplicación móvil que nos permite trabajar de forma dirigida a las recorridas saber dónde voy a recorrer registrar lo que estoy viviendo esto lo mencionábamos en una experiencia con un productor la semana pasada las recorridas son más eficientes son mucho más productivas y también son mucho más objetivas porque no solo estoy yendo al punto sino al punto de interés o a la zona de interés sino también la estoy dimensionando sabiendo qué porcentaje de mi lote está en esa situación registrar nos permite ir generando un historial de nuestro lote de nuestros problemas y de nuestras situaciones y también hay otra cuestión que ya la objetividad en alguna medida nos permite ir cambiando la forma de revisar nuestro lote de verlo y también nos va a ir animando incentivando a tomar decisiones distintas a raíz de ese dato yo puedo abordarlo y trabajarlo diferente a mi lote lo que ustedes ven acá puede ser simplemente revisar cómo es la situación del lote cuál es el potencial o cómo me va a permitir hasta estimar un rendimiento o animarme a decir una refertilización o fertilización de forma diferenciada esta presentación la vamos a compartir ustedes están viendo que por cada uno de los ejemplos que estamos mostrando siempre hay múltiples índices o informes que ustedes van a poder ver y y de mencionar cómo son los ejemplos que estamos reflejando pero acá todo parte un índice verde que lo estamos llamando que es el dato un índice verde que va a ser en una fecha característica y específica una clasificación de la situación de mi lote y la objetividad que nosotros mencionábamos donde cada zona vamos a estar con el de qué superficie y qué porcentaje del lote implica y lo vemos representada inclusive en un gráfico otra de las de las características siempre esto tengamos en cuenta que lo podemos estar abordando desde la especificidad de los insumos anteriormente mencionaba por ejemplo el tema de estimación de rindes que es algo que al productor le interesa o la posición de un fertilizante o decidir una refertilización en este caso estamos viendo cómo fue la efectividad de una aplicación es decir el antes y el después para lo cual hoy también sabemos que hay mucha tecnología de insumos en casos demandan manejos diferentes y en este caso por ejemplo yo puedo pensar en ya recomendar insumos que a lo mejor antes no lo hacíamos por una cuestión de costos o ya si yo quisiera hacerlo por un manejo por ambiente me permitiría manejar ese costo hay que entenderlo también también esto es una tasa de cambio en el cual nos va a decir cómo fue el avance o el retroceso dependiendo de qué quiera mirar en este caso es el retroceso de las malezas porque es la aplicación de una herbicida y efectivamente me está demostrando que gran parte del lote ha retrocedido el crecimiento de malezas para lo cual la estrategia que se publicó fue correcta en el tema de también ustedes están viendo lo podemos ver para situaciones azarosas como puede ser el tema de un granizo puede ser una resiembra puede ser alguna cuestión de algún problema de deriva que yo pueda acompañar al cliente en la resolución de problemas o aportar la información en decir bueno qué tan grave fue la situación y en este caso ustedes están viendo nuevamente una tasa de cambio en el cual tenemos un índice verde previo y posterior al evento de granizo y cómo fue el cambio sin duda que la gravedad está marcada con mucha más ebridad en la parte baja del lote o inferior del lote en color rojo ¿sí? otra de las cosas y en estos tiempos si ustedes también nos siguen a llevar a unas redes o a diferentes empresas que son participantes del ecosistema pueden ver que acorde a los tiempos que estamos asociamos siempre a una situación agrícola y hoy estamos en plena cosecha donde las complicaciones por los físicos de movilidad de equipos y demás hace que debemos ser muy específicos hacia dónde queremos ir y no perder el tiempo y bueno sobre todo nos está acompañando la cuestión climática que hay veces que eso también aún complejiza el momento de la labor y en este caso lo que están viendo ustedes es una serie de un reporte que se llama serie de NBI en el cual nos dice cómo es el desarrollo de cada lote y cuál lote se está entregando primero o llegando a la madurez fisiológica de forma anticipada y de esa forma yo puedo ir dirigidamente a iniciar la cosecha bien otra de las empresas participantes del ecosistema es Sancor Seguros en el cual ponemos mucho énfasis en esta situación del momento agrícola o de la comunicación en las oportunidades que nos brinda el momento agrícola a una propuesta bajada de decir qué es lo que podés ver qué es lo que podés hacer cómo podés utilizar estas funcionalidades siempre incentivando a que el productor y cada uno de ustedes las tome y las recomiende y se ponga a realizarla para tomar ese contacto con el cliente y esa experiencia con el cliente en este caso ustedes ven que la comunicación es un flyer a la izquierda donde ponen a disposición el servicio de monitoreo y cuáles son las opciones que se puede hacer o la información que yo puedo obtener y en la parte central hay una tasa de cambio para evaluar el impacto de una granizada en la cual ven claramente dónde está la manga de granizo y a la derecha está hasta si yo quisiera poder llegar al lote la parte central es una información regional y si yo quisiera puedo acompañar al productor o al cliente hasta una decisión en el lote y lo que ustedes están viendo es la detección de zonas bueno probablemente se ve muy muy mal la imagen pero lo que están viendo que estoy indicando es soja con maleza que tiene sorbo alepo resistente y en la parte de abajo no entonces se hace una aplicación en esas siete hectáreas que son una parte central una franja del lote con granizo entonces son varias las oportunidades o las conversaciones que yo puedo abordar para proponerlo y identificarlo como una oportunidad de experiencia con el cliente perdón Daniel quería agregar que fíjate que vos describiste varios tipos de usos cómo se pone el foco hablamos de experiencia del cliente pero ponemos el foco no en las tecnologías por sí solas sino en el uso de las tecnologías esa es creemos el diferencial del planteo de activa y de geoagro y de este conjunto de empresas que están empujando la innovación no se trata de tecnologías aisladas sino de tecnologías aplicadas con experiencia previa con equipos de soporte con instancias de capacitación del usuario que son para nosotros las estrategias para aportar la brecha precisamente de lo que vos planteabas al principio entre tecnologías y personas cuando hablamos de modificar la experiencia del cliente no estamos solamente pensando en entregar una plataforma sino en entregar una plataforma acompañar al cliente en su adopción e incluso en aquellas empresas que puedan ir un poco más como en el caso de Rigran que vimos la semana pasada que se apropien de las herramientas que puedan generar realmente un diferencial en el trato y en el servicio que puedan establecer conversaciones en base a información actualizada sobre los clientes e ir cambiando de alguna forma la matriz de las conversaciones poner el foco en cosas que están pasando en este momento que son relevantes para el productor y que de pronto nos pueden generar oportunidades de establecer un vínculo de confianza oportunidades de aprovecharlo comercialmente y demás esa es la clave y ahí está la diferencia y porque hablamos de experiencia del cliente y no de plataformas tecnológicas solamente bárbara victoria gracias si es clave el tema de usar de forma correcta o llegar a impactar en decisiones en la que es lo que se incentiva de primer momento bien abordado y pasado la cuestión de cómo el cliente puede llegar a percibir y acompañar esta tecnología ahora hay ya una cuestión de comenzar a pensar en productos o servicios propios de la combinación o de la convergencia entre tecnologías e insumos y personas es la cuestión del staff o la parte comercial del agroinsumo donde se identifican algunas cosas como bueno conocer mejor al cliente acompañarlo nosotros no es que vamos a saber más que el cliente sino que vamos a acompañarlo hay distintas formas hay formas de revisar nuestro lote de poder manejarlos y también optimizar el uso de productos y mostrando resultados diferentes la eficiencia del uso de insumo impactando en el resultado final también de la institución del consumo y ahí bueno o sea simplemente podemos hoy obtener diálogos a través de diferentes estímulos con simplemente mandarle a través de whatsapp una imagen del lote que estamos viendo cosas raras y poder disparar una conversación que puedan derivar en alguna compra o no pero si por lo menos yo estoy teniendo contacto a lo largo de todo el año con el cliente con argumentos de comunicación que me van a permitir hasta argumentos diferentes de venta y hasta incluso proponerle no solo ir a visitarlo por una cuestión netamente de negocios sino vayamos a recorrer este lote a ver que estamos viendo y ese gesto y esa situación implica que yo puedo hacerle vivir y sentir al cliente una experiencia de recorrer un índice verde de forma directiva lo cual ya nos estaría entregando un posicionamiento tecnológico como empresa la información y los canales son diversos y múltiples y estamos preparados para acompañarlos de nuevo este es un caso de identificar un plan o una labor o una situación de un proceso donde ustedes están viendo que RIGRAN a través de lo que presentaron la semana pasada de RIGRAN TECH aporta lo que es el manejo por ambiente y ustedes también en la imagen uno un mapa de productividad en el cual eso se identifica como las zonas de producción de menor a mayor producción y luego cómo se aborda una estrategia agronómica que en este caso se está manejando densidad de semilla y fertilización con un mapa de prescripción ese mapa de prescripción el equipo de RIGRAN sabe que está totalmente respaldado por una red en la cual garantizamos que eso funcione de forma exitosa a través de la experiencia de años nosotros garantizamos que la prescripción funcione de forma exitosa en cada equipo y el STAS lo debe acompañar con una recomendación de densidad por ambiente y qué hibios yo quisiera por cada ambiente o qué fertilización yo quisiera abordar por cada ambiente este es otro caso en una situación diferente del desarrollo del cultivo en la anterior estábamos en lo que era la siembra y ahora nos estamos yendo a una situación donde ya está prácticamente entrando el madurez o la aplicación de esto es un pesticida en maíz y hay una hay múltiples tecnologías que están actuando que son la aplicación de un insumo a través de una maquinaria que ha sido monitoreada por Acrones y el acompañamiento de Geoagro en lo que es el monitoreo y la respuesta y eso es otra situación que consideramos importante yo abordo una estrategia diferenciada pero también el desafío es evaluarla evaluarla para saber qué tan exitosa fue esa diferenciación en lo que es la estrategia y abordarlo me va a permitir no solo ir al final en la cosecha sino ir siguiéndolo en el desarrollo de cultivo las imágenes satelitales en este caso están demostrando que donde se aplicó con fisida que está marcado en un recuadro de color celeste la situación del lote por la sanidad de la hoja del maíz ha sido ha durado más digamos entonces nos ha permitido capturar más luz nos ha permitido garantizar una salud más integral de la planta y sin duda que esto va a ser un impacto que va a redundar en el rendimiento ¿sí? bien bueno otra cuestión importante es lo que mencionaba recién digamos de los resultados del servicio y del producto es decir bueno que como no evaluarlo en el final contando los muertos haciendo una autopsia de esto sino ir siguiéndolo a decir de desarrollo para ver cómo fue el comportamiento ¿sí? y esto es lo que están viendo también acá en esta situación es un mismo lote en el cual hay diferentes híbridos que yo lo puedo lo puedo abordar de diferentes tales y con diferentes motivos a la conversación lo que ustedes están viendo es un híbrido que ha llegado de forma más anticipada y más rápida a la madurez fisiológica y otro híbrido que todavía sigue con alguna actividad de crecimiento ¿sí? esto no sin duda que hay veces que créanme que directamente esta diferencia se percibe muy tenuemente o prácticamente no se percibe para lo cual esta información nos va a dar esa oportunidad bien potenciar el negocio sin duda que es algo que acompaña todo este proceso nos interesa que no solo fidelizar sino mejorar la oportunidad comercial con cada cliente y también hay que pensarlo en esta cuestión del producto y del servicio porque por ahí yo quisiera posicionar productos de interés que hoy no los tengo y también hay que reconocer que hay algunos productos que van a atender en esta cuestión de lo que mencionaba al principio en una agricultura sustentable van a atender a prácticamente no estar o cada vez usarse menos y también hay otra realidad que yo puedo potenciar mi negocio acompañando ese proceso y no solamente compitiendo en el centavo de dólar de diferencia en el insumo sino que logrando una propuesta diferenciadora y ahí es donde ustedes vamos a recorrer ahora algunos aspectos de una inteligencia comercial que se puede hacer que puede ser regional también puede ser regional venimos abordando la lote a lote y productora a productor y también hay una inteligencia que puede ser comercial regional en este caso es una evaluación donde ustedes están viendo toda la zona de influencia de un área y los establecimientos que están dentro de esa área y ahí bueno podemos trabajarlo para el staff a nivel interno a nivel gerencial y ver cuál fue la gravedad de una situación climática también ver cómo está qué porcentaje estoy llegando tengo de llegada en un área de cierto cultivo y bueno cuántas hectáreas se han sembrado y cuántas para cuántas vendimos nosotros entonces ahí puedo sacar yo un porcentaje de penetración también puedo sacar un porcentaje de oportunidades que me está faltando llegar y por qué no las estoy abordando bueno como les decía climáticamente podemos tener situaciones en este mundo cambiante de excesos hídricos o de falta en este caso fue una situación de crisis hídrica y bueno también esto nos va a permitir entender al productor lo que nos está diciendo y puede haber situaciones que tenga el 100% de superficie con agua y bueno yo como empresa me tengo que poner del lado del productor y decir bueno cómo te acompaño cómo te ayudo y hay veces que eso en algunos se puede entender y comprender y en otros también pero de distintas formas bueno el monitoreo regional esto es parte de lo mismo es un tablero que nos permite comparar el antes y el después o la evolución de distintas fechas de siembra bueno y en síntesis esto es parte de lo que se puede hacer yo le quiero pasar la palabra a Rodolfo para abordar un poquito más lo que es la estrategia y bueno que nos aporte una conclusión de lo que venimos recorriendo esta pregunta bueno gracias Daniel excelente muy claro me parece que están muy claras las oportunidades ¿no? ahí lo que se va generando para cada uno de los empresarios o técnicos es un doble desafío de un mercado cada vez más exigente y competitivo donde los precios se tienden a achatar donde el margen bruto de los productores cada vez más complicado con cada vez más variables imprevisibles a la vez y en paralelo se nos plantea la necesidad de tomar todas estas herramientas tecnológicas para ir a un proceso de innovación y evolucionar claramente o sea es un desafío muy importante eso lo tenemos que saber y comprendemos la situación pero bueno es el desafío empresarial que nos tocó en estos tiempos y creo que lo tenemos que ver con una necesidad pero sobre todo con una oportunidad ¿no? de hacer una ir haciendo transformaciones en la en la organización ahí lo que llaman transformación digital generalmente ¿no? y bueno y acá en este gráfico un poco resumiendo lo que contó Daniel que estuvo muy bueno porque nos puso a disposición ejemplos concretos reales que venimos desarrollando en estos años y bueno nos marca también para tener claridad interna como los distintos actores de la empresa digamos a nivel comercial de organización de planificación comercial podemos usar las herramientas los gerentes de planificación o financiero para entender mejor a los clientes y es fundamental bajar los riesgos ¿no? bajar el margen de error y los riesgos son dos conceptos que aparecen que tienen que ver con la información con el análisis del cliente con cómo abordarlos como cómo planear las recorridas cómo contactarlos parece que también hay una cuestión de costo muy marcada donde hoy lo digital te permite llegar con mucho menos esfuerzo físico y de recursos económicos y a un valor muy alto eso también está clarísimo nosotros en estos 10 años de experiencias lo tenemos muy claro y después bueno desde el punto de vista de la experiencia del cliente nosotros dividimos siempre lo que es el cliente base lo que se le llega con un servicio de informes que tengan que ver con el segmento satelital más básicos o invitarlos a hacer las recorridas invitarlos a empezar a hacer procesos de eficiencia más sencillos y bueno y después el cliente donde nosotros tenemos siempre una curva de clientes más innovadores o clientes más rentables es el caso de Rigran que vimos el productor de Rigran que vimos la vez pasada donde amerita o es muy conveniente llevarlo a un proceso de manejo por ambientes por ejemplo o todo un ciclo de agricultura de precisión porque hay una oportunidad de desfidelizarlo notable así que bueno ese es el concepto la verdad que nosotros ponemos a disposición todo este conocimiento y de parte de los decisores de ustedes hay un gran desafío de primero tomar conciencia y después tomar la decisión y en ese marco el tema es cómo le hablábamos de esto de ver bien clara la necesidad y acá hay que evaluar los riesgos de encarar una estrategia de innovación digamos poco sustentable donde solamente implique comprar tecnologías y nosotros creemos que acá hay que entender el concepto de estos nuevos tiempos que es la capacidad de generar conocimientos colectivos de aprovechar estructuras de aprovechar capacidad de implementación de bajar los riesgos en los proyectos entonces así nació Activa que poco tiene que ver con eso nosotros vimos que muchas empresas del sector tienen esta necesidad de llevar un proceso de innovación y nosotros somos una empresa que está especializada en esto armamos una especie de mesa por favor pasa donde estamos invitando distintos actores hay dos empresas participando actores que tienen que ver con los distintos segmentos de servicios y productos al agro desde seguros fertilizantes semillas maquinaria financieras traders agroquímicos donde donde confiamos fuertemente en un nuevo concepto de esta economía que es lo colaborativo porque digamos de esa forma se va mucho más rápido en la en la generación de conocimientos en la posibilidad de hacer negocios cruzados en bueno lo que decía antes en compartir costos entonces es una idea que está traccionándose que está funcionando muy bien y tiene que ver con todos esos conceptos y comprender que hay conceptos nuevos que tienen que ver con lo colaborativo con lo digital y bueno y ese quizás sea el mayor desafío lo que le decía antes tratar de sobrevivir con la operatoria de hoy pero hoy así es el concepto digital y de conocimientos colaborativos en el mismo momento seguí por favor yo para para ser muy claro en la oportunidad de esto y por qué lo vemos tan conveniente para las empresas de agroinsumos o estas empresas que les estoy comentando en primera instancia es bajar los riesgos y ahorrar muchos procesos de incorporación de conocimientos por ejemplo todo lo que contó Daniel que es nuestro expertise lo ponemos a disposición de activa donde cada una de las empresas que participan van a poder directamente ir a generar valor acompañados por toda esta red a los productores de otra forma es muy difícil de hacerlo todo ese know-how y también valernos de otras estructuras de empresas que participan de activa entonces vemos que es una forma de la más inteligente de la menos riesgosa para encargar estos procesos de innovación que ya no tiene vuelta atrás básicamente bueno ahí los que le proponemos a las empresas en esta estrategia de este año es bueno establecer una conexión digital con clientes a través de la plataforma y los servicios apuntamos a mejorar notablemente la experiencia de clientes ser facilitadores de la innovación trabajar todo el tema de lo que es la formación de nuestra gente y de la comunidad y bueno junto a impulsar un concepto que como les decía ya no tiene vuelta atrás y tiene mucho sentido que lo hagamos con mucha más fuerza entre todos entonces bueno ese es el marco conceptual de activa donde cada empresa va a poner a disposición su estructura su conocimiento y lo que hace la tecnología la magia de la tecnología es poder integrar eso sistematizar la información y llevar adelante procesos comerciales y técnicos mucho más eficientes por favor bueno acá hay una foto que es muy fuerte muy gráfica donde distintos actores de la industria nos empezamos a sentar en una mesa y lo que les decía antes empezamos a compartir estructura tecnológica capacidad de implementación capacidad comercial llegada en red y empezamos a llevar adelante distintos procesos que tienen que ver con bueno con la transformación con la conexión digital con los clientes de cada uno con la posibilidad de organizar charlas remotas y virtuales con mucho más fuerza porque la invitación es cruzada y bueno y se mueve mucha gente a partir de esa posibilidad de la posibilidad de hacer negocios cruzados a partir de compartir una plataforma digital digamos es un nuevo concepto que bueno que creemos que como les decía antes las formas inteligentes de llevar adelante un proceso de innovación que vino para quedarse y que tenemos que pensar que cada vez va a ser más fuerte y va a estar más latente dentro de nuestra organización si por favor bueno y puntualmente la invitación con ustedes que bueno que han hemos hecho invitaciones puntuales a empresas que vemos que tienen una tendencia o una apertura a incorporar estos procesos internos y hacia el cliente vemos que podemos hacer alianzas estratégicas en cada una de las regiones estamos tratando de 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 buscar digamos con gente que comparte una visión valores y bueno y la y la convicción de ir a a un proceso de innovación lo que le proponemos nosotros es bajar ese margen de error los riesgos ir mucho más rápido que nos apalanquemos entre todos y que llevemos adelante un proceso un programa de bueno en este caso de capacitación y luego de implementación que como les decía antes que es fundamental que baja totalmente los riesgos de implementación porque le aplicamos todo el know-how hay un montón de empresas que que comparten y la posibilidad digamos de la sinergia técnico-comercial es importantísimo se va muchísimo más rápido es innovador el concepto es entender qué está pasando con la nueva economía y bueno estamos la verdad que que muy convencidos ¿no? porque lo que nos plantea esta época son situaciones dificilísimas que no nos imaginamos situaciones donde se abarrotan los mercados donde antes teníamos un nicho que nadie entraba y hoy a partir de la globalización ya no no es muy difícil proteger un nicho y lo que estamos planteando es salir de de esta encrucijada a partir de tomar herramientas y entender que que la evolución de las organizaciones pasa por por una transformación digital y la generación de conocimiento y negocios en red entonces bueno así que lo estamos invitando y contándoles un poco ¿no? desde el punto de vista qué se puede hacer con los clientes cuál es la estrategia de con los clientes internos digamos cómo vamos a jerarquizar a nuestra gente y bueno y en definitiva formar parte de esta red así que bueno muchísimas gracias hoy el objetivo era hacer un repaso de las posibilidades y hacer una digamos empezar a avanzar un poquito más en lo que significa activa hacer una invitación formal y en principio seguir participando de este ciclo donde la en el próximo encuentro la idea es meterse un poco con la herramienta digital con campo 360 para que todo lo que mostró Daniel empecemos a ver el cómo se hace en la herramienta que es muy sencillo y bueno y juntos formemos un gran equipo que es el desafío así que muchas gracias bueno muchas gracias Rodo no sé si alguien tiene algún comentario si preferimos quedarnos pensando y está que bueno hacer un intercambio si hay uno con más experiencia en esto que con nosotros o por otro lado quiera hacer su aporte al planteo que estamos haciendo a la experiencia o al planteo de activa como como lo ve escuchamos por ahí ese intercambio como como es el si han tenido experiencias o intentos con la tecnología estaría bueno compartirlo aunque sea buenas malas y como ve el mercado para adelante porque hay un mercado que va evolucionando progresivamente y eso es algo que está bueno compartir también no hay comentarios así que Daniel no sé si querés hacer vos también un cierre si no bueno es ponernos a disposición recorrió de forma rápida algunas de las oportunidades yo creo que que sin duda que de las que estamos acá reunidos experiencias que hemos tenido por ahí sería interesante si uno se anima a contar algo del uso de tecnologías o como ha sido su breve paso o actual pero bueno es acompañarlos en eso en la adopción en la adaptación de estas tecnologías con las finalidades de las experiencias exitosas y sobre todo de que lo aborden con sus clientes Matías no sé si nos estás escuchando Matías por ahí hola Matías ahí está el tráfono abierto ¿nos escuchás? hola hola ¿ahí me escuchan? si ahí te escuchamos perfecto este bueno no en primer lugar quería agradecer la verdad que me pareció muy bueno digamos la presentación resume todo lo que venimos charlando nosotros somos una una agroquímica de salta que estamos bueno tratando de entrar en todo este en toda esta dimensión digital con ese enfoque ¿no? que no es solo la mera compraventa de una plataforma sino es mucho más todo eso que se describe que ustedes lo describen muy bien bajo este concepto de activa ¿no? de una innovación compartida entre todos los participantes sí nosotros como experiencia tenemos relativamente poca pero encontramos el meollo de la cuestión en en ese eslabón difícil que es el cliente final ¿no? lograr que ese cliente se sienta cómodo entre de lleno en esa dimensión de intercambio digital abandone esa ese falso confort que venía trayendo históricamente de de trabajar con promedios con copiar un poco del lote vecino con tirarse alguna alguna taba y jugarse a que le funcione y que abandone esa esa zona de confort y vaya hacia enfrentarse con el espejo de los datos y de la información más objetiva que muchas veces lo fuerza a salir del confort y le plantea cosas que que bueno a veces no tiene ganas de ver y le van a requerir esfuerzo trabajo inversión aprendizaje ¿no? así que bueno nosotros estamos muy muy atentos a seguir evolucionando esto a a mí me interesa muchísimo ver cómo cómo podemos lograr concretar esta iniciativa de Activa acá en el norte con con Jota con con Ezequiel viste bueno ir viendo cómo se puede armar el equipo y bueno seguir para adelante con la agenda 2020 así que bueno gracias muchas gracias muchas gracias a vos Matías el desafío está planteado y es y es bastante amplio sí muy bien definido también desde el punto de vista de cada agro servicio ¿no? muy bueno Matías un gusto Diego habías levantado la mano hola 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 Diego sí buen día buen día buen día buen día para todos bueno mi nombre es Diego Charaviglio pertenezco a una agroquímica del centro de Córdoba bueno la verdad que primero agradecerles agradecerles la la predisposición el tiempo de compartir su experiencia la idea es contarle un poquito bueno a la gente que está presente cuál es el trabajo que nosotros venimos haciendo cuál es nuestra nuestra visión del 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 trabajo de la metodología que venimos que venimos llevando adelante ya hace varios años con ustedes entonces un poquito es comentarles lo lo importante lo importante que es ubicarse como unos verdaderos agentes del cambio o agentes o personas de innovación con una con una metodología y lo que y y cómo cambian las cosas cuando dejas de ser un un vender la verdad que a nosotros y es un poco lo que ha decido vos Victoria de después digamos cómo terminás de 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 ver realmente para qué podés usar la tecnología y y no o la cantidad de usos que tiene una misma tecnología y no siempre basarnos en lo que es una tecnología en en sí yo creo que el método ser metódico ser colaborativo te da un un intercambio un feedback con el cliente que genera un círculo de confianza que ya después excede lo productivo y se transforma ya en una en una relación que prácticamente de fidelidad entonces va un poquito a la a la importancia de de no aplicar tecnología por aplicar sino que realmente desde el punto de vista nuestro de dueños de de empresas que trabajamos con productores es generarle ese círculo de confianza que que te trae muchos beneficios a futuro y no por ahí sin pensar en el en el hoy pero si una una proyección a futuro realmente a nosotros nos está dando muchos frutos por ahí como lo que le quería es decir que yo no estoy quizás trabajando tanto con con tecnologías estoy trabajando con pocos clientes en lo que es ciclo completo de lo que mostraba Daniel al principio estoy trabajando con de cincuenta clientes estoy con cuatro o cinco trabajando en ese círculo completo pero estoy en un cuarenta por ciento de mis clientes aplicando distintas en distintas etapas algún algún paso alguna tecnología para mejorar la eficiencia y el el intercambio el intercambio que se genera realmente es es muy grande y es el agregado de valor que por ahí yo lo estoy encontrando a a a a usar la tecnología como como una agroquímica no quería compartir un poquito la la experiencia nuestra que realmente nos cambió muchísimo este año la la metodología y dejar de ser un bombero de la tecnología y aplicar un poquito el método de intercambio de estar arriba realmente se nota el valor agregado dentro de lo que es nuestra empresa genial gracias por compartir buenísimo creo que digamos es una búsqueda y un proceso de la implementación efectiva también cambio de hábitos lo que hablaba antes bueno creo que ha sido bueno haber cumplido con la con la hora que estaba previsto para la charla queremos ser bastante respetuosos de los de los tiempos que nos comprometemos a ocupar digamos en las mañanas de los jueves así que bueno si les parece continuamos el jueves próximo a la misma hora en lo que sería el segundo módulo de esta formación gracias Rodo gracias a todos nos encontramos la semana próxima gracias muchas gracias gracias Danel chau